¿Qué pensarás de qué me pido si ya todo te he dejado? ¿Piensas qué cariño pido pero te hace equivocado? Diles quizá que estoy loco o que me falta un sentido pero por besar tu boca de un corazón he perdido yo no vengo a que me quieras ni a cantarte una canción solo vengo a reclamarte que me des mi corazón el corazón de una noche muy confiado te entregué y sin ver que lo engañabas en tus manos lo dejes ya veo que me lo devuelves pero yo te lo vi entero en pedazos no lo quiero te puedes quedar con él el corazón de una noche muy confiado te entregué y sin ver que lo engañabas en tus manos lo dejes ya veo que me lo devuelves pero yo te lo vi entero en pedazos no lo quiero te puedes quedar con él y sin ver que lo engañabas en tus manos lo dejes gracias 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 gracias